Sonido en el clamor sobre la prensa de Manapaola, yo les bendigo a ustedes, que están aquí, yo sé que han tenido aprecio, han dejado los quehaceres, están acá por ver y alzar el matrimonio en esta hermosa tarde, y de verdad es que les deseamos muchas bendiciones, les deseamos muchas bendiciones. De verdad es que sí se lo merece, y los felicitamos por esa decisión de bendiga la vida de Jaime Humberto. Dios te bendiga, hace un mes se entregó al Señor, los que no sabían. Aquí está una segunda gloriosa guiria, y él se entregó al Señor, y nuestra hermana Paola, increíble, me recuerdo que yo pasamos acá y lloramos por ella, y comenzamos a cantar los preciosos colos de arreglamiento, y cuando yo voy a calle de rodilla y le da gracias a Dios por lo que Dios ha hecho lo consumido. Y hemos visto la gloria del Señor, y hoy es para testimonio de los que estamos acá. A veces los que no tienen fe, un dolor de cabeza ya los hacen una vez descubrimos, así que no me están de un dolor de cabeza. Ahora vemos a la hermana Paola donde ha llegado su fe. Gracias. Bueno, iniciamos la ceremonia en esta preciosa hora. Dice registro civil de la persona sacrificada del matrimonio, de infrascrito registrado civil de la persona del registro nacional de la persona del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Dice que con fecha 1 de agosto de 2013, en el registro civil del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala, queda inscrito el matrimonio de Jairo Humberto y de Asli Paola Manchica Rodríguez. Ahí está. Esto nos quiere decir, miren manos a manos, sin estos ministros del Señor no podemos hacer el matrimonio, no podemos hacer el matrimonio, no podemos hacer el matrimonio, no podemos hacer el matrimonio de Jairo Humberto y de Asli Paola Manchica Rodríguez. Y luego, ya que el matrimonio de Jairo Humberto y de Asli Paola Manchica Rodríguez. Bueno, ya que el matrimonio de Jairo Humberto y de Asli Paola Manchica Rodríguez. Bueno, ya que el matrimonio de Jairo Humberto se está terminando, pero el Señor ya se está yendo por otro lado. Y luego, luego, luego los vamos a visitar, pero dice, amados hermanos, familiares, amigos, nos hemos reunidos aquí en la presencia de Dios y de cada uno de ustedes como testigo para celebrar la unión conyugal de Jairo Humberto Cortés Lárez y Asli Paola Manchica Rodríguez. Quienes, unidos en un proyecto de amor, han decidido consagrar su hogar al Señor. El matrimonio es un estado honorable, instituido por Dios, aprobado y bendecido por Cristo con su presencia. La familia es el fundamento de toda sociedad humana. La Sagrada Escritura exhorta de esta manera, en el libro de Efesios, en su capítulo 5, en su versículo 22, y lo leemos hasta el 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ahí, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que tuviese manchas, no, muchas, no, manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este templo, mas yo digo esto, aspecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. ¿Qué es la palabra del Señor? Amén. Amén. A ustedes dos os invito a recordar que únicamente el amor y la felicidad les servirán como fundamento de un hogar, dichoso y perdurado, si los solemnes votos anticipados ante la ley y confirman ante Dios, y esta congregación se mantienen íntegros, si con su perseveranza buscan hacerle la voluntad de su Padre Celestial, su vida estará lleno de gozo y el hogar que ahora inicia tendrá paz permanente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie Jairo Humberto Corteslares y también Asli, Paola, Guchito Otoñez, Jairo y Paola, agárrense de las manos, de la mano, glóteis. Jairo y Asli y Paola han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso cero y solemne donde se toma el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, o en pobreza, en gozo, en tristeza, en salud, o en enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que quita, serán del uno al otro fiel. Esposo, esposo y esposa según lo ordenado por Dios hasta que la muerte lo separe. Muy bien. Ahora está bien el acto para ellos y lo hacemos así. Jairo Humberto ¿Recibes a esta mujer como tu origen y misma esposa para vivir con ella conforme la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Sigo recién. Sigo recién. La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempo de salud y tiempo de enfermedad, en riqueza o en pobreza. ¿Serás fiel a ella mientras los dos vivan? Sigo adivinero. Hazte un favor. ¿Recibes a este hombre como tu esposo para vivir con él conforme la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás, lo cuidarás en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en riqueza, en pobreza. ¿Serás fiel a él mientras los dos vivan? Sí, lo haré. Gloria al Señor. Gracias por sus aplausos. Gracias. El señal de sus promesas ante Dios procede a entregarse estos hermosos símbolos. Quiero que me traigan los anillos. los anillos son formas circular, no tiene fin, simboliza el amor, que tiene fin, y de una cospida fieles en el del del amado. El monstruo toma el ánimo. Hola Nos Bueno Solo quiero que usted le demuestre con su amor Le dice reciba este anillo La señora Está bien Recibe El anillo A la de la iglesia Bueno Díganle estas palabras Ponga Si yo le leo usted lo dice Recibe Este anillo En señal En símbolo De fe Y mi amor Conyugal Ponga Ponga Lo mismo Recibe Este anillo En señal En símbolo De fe Y mi amor Conyugal Conyugal Amén También Hay un símbolo De las agas De las agas Las agas Simbolizan La unión Material Además de que Representen Es decir Los bienes Repartidos En los dos Repartidos En los doce Meses Del año Y una más Para compartir Con los dos Los dos De que manera Jairo De que manera Usted va a declarar Que ella es su esposa Y lo que usted La cuida Ahora Usted Se va Públicamente La cuida Levanta La cuida Y ya Ahora Si Usted Diga estas palabras. Estas arras que pongo en tus manos es señal de fruto de mi trabajo, la promesa de cuidarte y sostentar nuestro hogar hasta que la muerte nos separe. Gracias. Amén.